En los 70 años de historia de la Fórmula 1, solamente 5 mujeres corrieron en esta categoría. Giovanni Amati fue la última en 1992. Y la primera, en 1958, María Telesa de Filippis, que debutara con una Maserati, esta pilota napolitana que realmente hizo historia por su audacia, por su juventud, en aquellos años tan difíciles de la categoría. Ahora, continuamos con la vida de María Teresa de Filippis. Compartió pista con Juan Manuel Fangio, Sterling Moss, Peter Collins, Mike Hawthorne, Phil Hill, Chuck Brabant y muchos grandes pilotos de aquella época, la de los albores de la Fórmula 1. María Teresa de Filippis se midió con todos ellos en autos que alcanzaban velocidades cercanas a los 270 kilómetros por hora y no tenían la seguridad de ahora. La napolitana falleció el 9 de enero de 2016 a los 89 años, pero su leyenda quedará viva para siempre porque fue la primera mujer que corrió en Fórmula 1 y además participó en las Mille Miglia, la Targa Florio, el Gran Premio de Mónaco y ganó la Catania Etna entre 85 participantes en 1955. Fue en 1958 cuando debutó en la máxima categoría mundial a los 31 años, utilizando nada menos que la Maserati que corrió Fangio en la temporada anterior, la célebre 250F de la épica carrera en Nürburgring. Se presentó en cinco grandes premios, cuatro ese año y uno en el 59, y pudo clasificarse para alargar tres de ellos, Spa, donde culminó décima, Masoporto en Portugal y Monza, en los que debió abandonar por la rotura del motor. Poco antes de morir, cuando tenía 88 años, dejó este emotivo testimonio en un spot que produjo la marca italiana que ella representó. Nella mi vida son stata stimolada da molte personas, pero solo por un tipo de automóvil. Una vez Fangio me dijo que dirigía a una velocidad tan alto, y entonces corriendo trozosos. Pero en aquel momento, en aquel automóvil me sentí absolutamente impavida. Para mí la sensación provada de una Maserati fue una de las fuentes más costosas de mi piacer en mi vida. Y no hay duda que lo será también para ti. Son realmente feliz de haber pasado la mejor parte de mi vida en gara y a la guida de aquellas que para mí son las mejores vehículos más creadas. Ahora tengo 88 años y soy bastante vieja para ammitar que invidio la strada que se ha apena aperto davanti a ti. Creo a alguien que lo sabe. I più fantastici chilometri son tutti davanti a ti.